Plena madrugada y no pares en fiesta Pa' que sigues texteándole si no te contesta Ni pienses que después de esta vuelva y aparezca Si ya sabe que fuiste infiel, de tu culo perdí el poder Sé que no quieres más la fama, tranqui, nadie sabrá Ese cabrón no se dio cuenta de con quién estaba No hay que decir que estás mejor de lo que antes estabas Puesta pa' mí porque ya no conectaba